La conocí, perdiendo una de antes De la disco pa'l after, terminamos en el bander beat No hay que hacerla inocente, como si no hubo algo Puede por qué escribimos, pero nunca lo que hicimos Ya estamos aquí, dime pa' qué vinimos ¿Por qué no repetimos? Bebé, yo sé que todavía No he tenido un barrio como el de ese día Que no ves las fotos en tu galería Pa' no olvidar la mejor noche de tu vida Tú estás perdida, pero sé que todavía No olvidas cuando te comí de tu lista Si es mejor que te lo di De la disco pa' la cama luego de las dudas te vi Por eso en tu cuerpo, baby, tengo un parcería en ti Tu parte débil es el cuello Si te veo de fuerte me estrellas Qué rico verte sin ropa y la mano con tu cabello Tú sabes que conmigo siempre la pasa entre yo Me aseguro y de nuevo te lo atrapello Otra vez quiero besos Solo dime a ver Que solo con un beso y volvértelo a hacer Dame otra copa de vino para tres filas y prender Vamos a repetirlo y en modo avión ese Bebé, yo sé que todavía No he tenido un barrio como el de ese día Que no ves las fotos en tu galería Pa' no olvidar la mejor noche de tu vida Tú estás perdida, pero sé que estás perdida Toma guía, pa' recordar cómo se sentía Dale pa' casa si te desvía Un felicito y la botella en enfría El pa' darte Bellaqueo constante Nunca me borraste Te sorprendiste y eso fue antes Yo creo cómo voy a dejarte Tu ropa Gucci va pa'l piso, boy Que se me rota pa' un principio, bitch Y no hay Andy que se joda todo Que echame un golpe y que nunca tenga fin Tu ropa Gucci va pa'l piso, boy Que se me rota pa' encima de mí Sigue guayando y que se joda todo Echame un polvo y que nunca tenga fin Déjame dejarme besarme Mamá, no se aparte La noche es oscura y yo me presto pa' robarte Y hacerlo lento después de desnudarte Déjame devorarte Bebé, yo sé que todavía No has tenido un perreo como el de ese día Y aún ves las fotos en tu galería Pa' no olvidar la mejor noche de tu vida Tú estás perdida Pero sé que todavía Y aún ves las fotos en tu galería W. Yabel Dainy ¿Cómo no olvidar el tiempo? Lo que se inventaron la figura de base del dinero ¿Estás de esa mi casa? Leí de los tuyos ¡Suscríbete al canal!